En estos días una foto reveladora le indicó a todo mundo cómo es el camino de la propaganda en este país. En una mesa en donde todos estaban comiendo muy felices y contentos encontramos a la bruja fascista Denise Dresser junto a los chuchos, a Naya, por supuesto también estaba Corral, estaba Marta Tagle, estaba Krill y bueno pues una serie de personajes que de pronto uno dice ahí estaban comiendo y no pasa nada. ¿Qué pasa cuando estos personajes empiezan a operar de manera coordinada para hacer que entonces la gente tenga una idea sobre algo? Es muy sencillo. Denise Dresser va cabalgando al ritmo de lo que viene a ser la oposición desde la ciudadanía. Algo que es incorrecto porque es falso. Lo vemos ahí porque está con Anaya. Ella siempre ha estado más proclive al pan. Vemos ahí que están los chuchos porque todos van en el mismo frente porque son la misma cosa. Acuérdense que ellos votaron por todas las reformas junto con el PRI para estar chingando al pueblo de México. Muy bien, de ahí seguimos adelante. Encontramos a Krill que siempre ha sido un nefasto y un corriente y una que es igual como todos los panistas de esa mesa que se le han pasado todo el tiempo denostando Andrés Manuel López Obrador y han dicho que el gobierno de la república es fantástico. Obviamente en estos tiempos en que la PGR está ventilando ciertas cosas de Anaya ellos dicen que las instituciones están siendo manipuladas en contra de la democracia. La realidad es que ellos han sido parte del aparato de estado que desde 2006 han estado jodiendo a la población a través de estas instituciones las cuales fueron mandadas al demonio por Andrés Manuel López Obrador. Cuando Andrés Manuel dice al diablo con sus instituciones se está refiriendo a estas instituciones. Justamente que ahora que cuando están peleándose por el segundo lugar meado y el canalla evidentemente pues ellos se sienten como que las cosas no están tan bien porque quisieran que el libreto estuviera mejor escrito. La realidad es que ellos ya lo tienen perfectamente esto completamente dominado. Y va a aparecer una Denise Dresser para estar hablando de que mal que la PGR esté ocupando esto. Va a salir y caza que ha dicho que es independiente que está al lado de los ciudadanos y que está tragando con los panistas. Van a salir también los chuchos a decir que no, no debe de ser lo que está ocurriendo. Pero todos ellos han estado en la misma mesa contra Andrés Manuel López Obrador. No se te olvide que esta es una manipulación que están haciendo porque ellos lo que buscan es generar una idea en este mes de que evidentemente como hay una pre campaña y un debate entre Anaya y Meade, Meado y Canalla van a empezar a subir en las encuestas haciendo que las personas que están indecisas crean que la mejor opción vendría a ser estar con la víctima ridícula que es el ratero este de Anaya o el otro pendejo, el Meado. Es una manipulación mediática y tienes que estar pendiente porque los periódicos, la televisión y la radio no son aparatos de información, son solamente propaganda. Propaganda a favor de un régimen que está sometiendo al pueblo de México que el PRI está, imaginen ustedes cumpliendo 89 años, 89 años de estar pactando con los gringos para tener sometido un país que merece ser una potencia. Está pactando con ellos y tienen su gerencia en Los Pinos, una gerencia que despacha a favor de los neoliberales para robar y transar y saquear al país. Mientras las mineras están chingando a los pueblos indios, los pueblos indios tienen que ser desplazados para favorecer a los canadienses. A toda madre el PRI Meade y Anaya, a toda madre estar chingando un país que ya merece respeto y ya merece dignidad. No se te olvide que no te manipulen. Este primero de julio las cosas van a cambiar y el régimen que se va, se va a llevar no solamente al clero nefasto, se va a llevar a los políticos culeros y también a la prensa vendida. Un régimen se va y tú estás llamado a hacer la historia.